¿Qué hay solo alguno conguitor en las tachapren? Que no le dan las tachaprenais y se te engordaran Total War Warhammer Dakar Kisubet Y ahora mismo, ¿qué hay que hacer con el tanque escuadrabad con The Vampiro en contra? Ahora solo, cuidado. ¿Qué todo se sabe usted porque響é aquella vez. Y esta generación que vamos en contra. Y esta bueno Así que ahora Hay que ocurrir el lugar con directa Tiro que así que ahora Besain pronto Ya bueno No será el chan No será el chan A ver A ver Bueno Esco eres gara mugituko Horra Hongo gara Pizkanaka Pizkanaka Dure gure ganetortzeko Behartzeko No 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 ¡Suscríbete al canal! ah bueno tiro aquí tanto tenor este es lo de un gothic verdín ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡B en el x a la ruta eh, su chibito gara indigo rola Listo Horten hortik Huelen así de tanqueak vampiro guztiak iltzen Huelen así de nala aguntzera Seguro que genera la orbu que quiten Ahora y que usted no sube Oh! No le hago tiro a quien dióten No le ha sido guatío reenvides Te habéis dado en la laguna Ocurre engorarte Agur Echaron Ocurre Seguro que ha sido guatío Un milla Echaron Echaron Ocurre engorarte Agur Ocurre Ocurre